vamos los azules andan por detroit arrancamos en el primer inning con esta partida matt menning a tirar piedras por los de casa y ahí lo vemos en caramao en la rumba de tierra a recibirlo bob y che suelta la piedra cuidao por poco le afecte josé ay dios mío yo que soy caldo si estamos bien gracias vaya para la primera y deja esta de mariquita dos en base al báster chiquito de los guerreros suelta a mí con estas retazos de machucón altísimo por la izquierda se queda con ella y shot de fantasía segunda fuerza en el corredor falla comardemente que el turno de cabambi la piedra que ve pasar miserablemente villo que quería que te tiraran rosas siéntate no todo bajito en falla estaba bueno te saco así le dice y nos vamos a reprimir kevin gosma venía por los visitantes a tirar piedras para abajo aquí no andamos con pendejadas al bate green la pela y conecta un palomón altísimo al infío espalda bichén no puede capturar la pendejamente acá ese disparazo sencillo de green después de un agua y una en primera oye di que sencillo esa basura así se anota continúa el reperpero al bate torno lanzamiento conecta un hilo durísimo entre los canales de la bola va a picar buena sacando grave y buscando pared la encuentra esa pelota mandaron a green desde primera para la goma y en el tiro la emergencia pues como quiera lo mandaron se está cayendo pedazo anota la primera para los de la casa queda en segunda el bate car suelta a gosma con esta cable durísimo entre canal de rea y centerfield buscando juegas a pelota pica y se tiende hasta la pared fácil va a anotar la segunda para los gatitos doblete de cárpete que arretra una más para los de la casa este cárpete si batea que me habrá querido decir se lo goza la mala nos vamos para el segundo continúa guzman al bate viene la piedra que abanica miserablemente como 98 siéntate que te atravesaron seguimos con esto al bate viene scott swing wow abanica una que se la retorcieron oiga amigo siéntese también se revoltó yo jolie dame hey no te pasa hasta bien dispense estamos en el tercero de la década al bate viene aquí en mayo la piedra que se quedó mirando kevin caquería es una pera siéntate uno que se mamó al bate viene veo la piedra como el 98 que se quedó mirando veo proyecto tigre quiero que tutti frutti siéntense miserables nos desgaritamos para el cuarto al bate blanco la pela y conecta un palomón altísimo por la derecha abriéndose de fao viene detrás de ella la segunda base viene el rifle y se tira de pie y se la llevó se tiró como en el tobogán y le engancha a ese abusador y este carpenter también coge cállate bien gracias cállese ya pues calladito nos vamos para el set continúa main y no le han conectado de hit al bate viene chate aroldis no mani viene a samien la piedra que abanica desgraciadamente de chat mani siéntate que este no está cogiendo esto que te sienta te digo con una primera se lo lleva el mani que lo que quiere es seguir o quiere tirar un padre y ni más no mani ya está bien ya estoy cansado dame y dúchate está loco yo no me di en hit yo quiero mantener mi efectividad nítida seré yo pendejo que se encargue el relevo así dice y nos fuimos con el relevo al bate viene bajo swing wow abanica unas que se la retruciaron para afuera siéntate se fue este sin ni nos fuimos para no ver a buscar tres candados viene la turno de biché abanica miserablemente el bonitillo de la melena siéntate los de toronto no han conectado ni un hit ahí están dos de los culpados la mara quiere unos gires combinados turno de la de guerrera le suelta el bate y conecta un atazo lento por la izquierda de frente a la tercera base sobre el rifle primera acuétate y recoge que le tiran nueve regoyas sin conectar ni uno no gire combinado de los de Detroit el primero gire de esta temporada tres piches fueron suficientes para lograrlo que se preparen que les toca palomas esta noche ustedes saben de lo que hablo verdad y aquí viene sentenciaron a muchos un saludo